¿Qué es la gente que nos está respaldando? ¿Hacemos algo? Está con nosotros, así que para nosotros es un orgullo haber llegado hasta acá y sacar el tercer puesto, es todo, estamos felices. ¿Se puede analizar el partido, ganar 1 a 0 o simplemente había que ganar? Había que ganar, salimos a ganar, nuestro equipo se trata de esto, dejar todo en la cancha, después los resultados no importan, dejar el alma, el corazón, la pasión, de eso se trata guapas, todos lo tenemos en claro a la hora de entrar a la cancha, es lo que tratamos de hacer y por eso estamos felices. Felicitaciones muchísimas gracias. Gracias, no por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.